¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a esta edición de Perfiles, esta serie de entrevistas en las cuales conversamos con los nuevos integrantes de la mesa de la Cámara de Diputadas y de Diputados. Y ahora es el turno del diputado Eric Aedo Geldres, uno de los vicepresidentes de la corporación y que hace poquito llegó a su oficina en la Cámara de Diputados acá en Valparaíso. ¿Cómo estás? Muy bien Carolina, muchas gracias por esta posibilidad de conversar contigo con amplitud de todos los temas, de la historia personal también, así que encantado. Ya pues partamos entonces con cómo ha sido la llegada a esta oficina con todo lo que hemos sabido que hubo que vivir previamente para poder llegar hasta esta mesa. ¿Cómo lo ha vivido usted diputado? A ver, con mucha intensidad, muy contento además, muy contento yo creo que se me nota, sabiendo que iba a ser una elección difícil, estrecha, eso lo había anticipado incluso antes de la elección, conversando con los medios de prensa, anticipando que esto iba a ser estrecho, porque es la situación que tenemos hoy día más fragmentada del propio Parlamento y de la Cámara. Y luego, bueno, yo he dicho también con un poco de ironía que descubrí que Albert Einstein estaba equivocado, había algo más rápido que la luz en este universo, que fue la censura que recibimos a menos de 24 horas de haber sido elegido. Y la verdad es que esa situación, que obviamente causó una tensión interna, fue bien resuelta este día, lunes recién pasado, porque bueno, ganamos primero por un voto en esta mesa, en algo muy estrecho, con una candidata igual muy importante como la diputada Joana Pérez, pero luego de una semana, cuando se votó la censura, 14 votos de diferencia fueron importantes, y en ese sentido, yo digo, esto es como las reuniones de la parroquia, sin embargo, hemos salido fortalecidos después de esta situación. Así que contento, contento. Diputado, y en eso, bueno, usted lo define, ¿no? Existe un escenario bastante diverso en la composición de esta Cámara, que a usted además le toca integrar en su primer periodo legislativo. Así es. Usted llega a este Congreso con una amplia diversidad, tenemos más de 20 partidos representados. Claro, representados en la corporación. ¿Cómo es el desafío para esta mesa de poder representar a esas 22 miradas y más, incluso que están acá representadas? Yo creo, de verdad, Carolina, que, bueno, yo tengo, desde mi historia personal, desde mi trayectoria, desde mi formación, de mi forma también de ser, creo que mi tarea siendo vicepresidente es ser un puente entre estos mundos diversos. Uno puede decir desde el oficialismo y la oposición, pero aquí también hay sectores, ¿no es cierto?, del centro político, independientes, que también juegan un rol. Y yo siento que mi rol es ser un puente, un puente entre estos mundos que hoy día a veces se ven tan distanciados, pero creo que a todos nos mueve el amor a Chile. Y creo que eso es lo que hay que salir a relevar para tener puntos de encuentro. Además, tengo la posibilidad de conversar con todos los sectores políticos, yo soy de los parlamentarios que conversan con el mundo de la izquierda, del centro, de la derecha, en todas sus dimensiones. Con republicanos, con los socialcristianos, con Renovación Nacional, la UDI, pero también con el Frente Amplio, el PC, los socialistas, el PPD, y obviamente con la gente de mi mundo, la democracia cristiana, pero también con mis ex camaradas que hoy día militan en Demócrata. Creo tener una buena relación con ellos, muy cercana, muy afectuosa, y siempre defendiendo ideas. Yo creo que eso, en lo que han sido mis dos años de diputado, he dado muestra de aquello. Siempre opto por el diálogo, siempre por la reflexión, y voy a hacer ese papel de puente. Y sentía, el día que nos eligieron, aunque ganamos por un voto, yo sentí el abrazo afectuoso de muchos de ellos, de distintos sectores políticos. Y lo mismo después de la censura, entonces creo que he ganado un espacio, no solo de afecto, sino que también de cercanía, y creo que esas relaciones humanas son las que ayudan a resolver esta fragmentación enorme que tenemos hoy día. Vámonos un poquito para atrás, para conocer un poco también de lo que ha sido su trayectoria política. Usted es militante de la democracia cristiana, hablaba también en referencia a sus ex camaradas, que ahora tienen otro conglomerado. ¿Por qué la democracia cristiana? ¿Cómo parte su militancia? Bueno, contarte que yo nací en Los Ángeles hace 55 años atrás, un 13 de julio, eso es lo que comparto con Pablo Neruda. Más que el espíritu de poeta, la fecha de nacimiento, nací en la ciudad de Los Ángeles. Mi padre, que hoy día ya no está con nosotros, porque falleció en el 2017, profesor, contador, trabajó siempre en el mundo inmobiliario, pero también como profesor. Tengo una madre que toda la vida fue dueña de casa, que educó a seis hijos, de los cuales vivía quedamos cinco, perdí... ¿Y usted es el número? Yo soy el segundo, tengo una hermana que es mayor, María Luisa, luego yo y luego el resto de mis hermanos. Perdí tal vez a uno, el dolor más grande que he tenido en mi vida, haber perdido a uno de mis hermanos, a Cristian, hace ya varios años atrás, que falleció muy joven. Bueno, yo estudié en Los Ángeles, estudié en el Liceo de Hombre de Los Ángeles, y luego me fui a estudiar como cura, fui jesuita un par de años de mi vida, y estando en la compañía de Jesús, en los jesuitas, trabajando en La Pintana, junto a Benito Baranda, descubrí que al final me vibraba más el corazón con la política y el trabajo social, que con la vida religiosa, y tomé la decisión de salir de la compañía. Volví a Los Ángeles, al día siguiente entré a militar a la democracia cristiana, y obviamente después estudié, estudié ciencias políticas en la ciudad de Concepción, hice mi posgrado también en la ciudad de Concepción, y he trabajado en distintos ámbitos, del mundo privado y también del mundo público. Fui director de Chile Barrio, en la época de Lagos, así le dimos solución, te cuento, a 160.000 personas que vivían en el campamento de la región del Bío Bío, era la región con más campamento. Luego fui gobernador de Concepción en Bachelet 1, me tocó el terremoto, una experiencia fuertísima del 27F. Luego fui Ceremi de Bienes Nacionales, entre tanto también trabajé en el mundo privado, y luego fui candidato a gobernador regional, ahí ganó Rodrigo Díaz en la región del Bío Bío, y yo fui finalmente elegido diputado, pero siempre he estado vinculado al mundo de la política, al mundo académico, he trabajado en lo público, también en el mundo privado, además de la academia, la Universidad Católica de Concepción en Concepción. Diputado, usted comenta que cuando estaba, bueno, en la compañía de Jesús No, trabajando en voluntariado en diferentes sectores, en Santiago, por lo que señala. En Santiago, en La Pintana. Nace esta inquietud de ir hacia la política, un poco porque sentía que era ese el camino por el cual se podían hacer transformaciones más profundas para mejorar la calidad de vida de otras personas, o cómo lo vio, digamos, y cómo se aporta también esa experiencia. Tú Carolina resumiste muy bien lo que fue mi reflexión en aquella época, porque fue eso, o sea, yo entré con una inspiración religiosa, me formé para ser cura, en la compañía son 12 años de formación, yo estuve varios años ahí en la compañía, pero me di cuenta que efectivamente yo lo que quería eran cambios en la sociedad ahora, no tan en el futuro, no en la otra vida, ahora. Y eso me motivó, ahora yo soy un agradecido de lo que la compañía de Jesús me formó. De hecho, hasta el día de hoy lo cuento con alto orgullo, no siempre, pero en varias oportunidades, en Santiago me quedo en la Casa de los Jesuitas, me quedo en el Belarmino, tengo grandes amigos jesuitas con los que me encuentro regularmente, y para mí esa formación siento que fue un verdadero privilegio, lo digo en el sentido humano, porque me formó, es decir, las condiciones que me dio, la fuerza interna que me ha dado, el reflexionar las cosas, el siempre ir al encuentro de otros, creo que ese fue el sello ignaciano, y además la libertad de espíritu y de reflexión, yo creo que en eso los jesuitas son un aporte a la sociedad. Diputado, ¿y cómo se trae eso aquí, al Congreso, a la Cámara, a la vida política? ¿Cómo usted siente que también esa experiencia ayuda a nutrir, por ejemplo, en los consensos, en la necesidad de diálogo? Primero, en la compañía no te forman en lo dogmático, te forman con apertura, de ser capaz de escuchar a otros, de no imponer tus ideas, de reflexionar tus ideas, de defender tus ideas, pero de buscar puntos de encuentro con otros, en la compañía eso se llama inculturización, entonces eso te da flexibilidad para escuchar, eso es lo primero, yo te diría también lo segundo, es que uno también aprende a buscar las personas que también tienen un espíritu de construcción de sociedad, y en eso hay acá, desde el mundo de la izquierda y también en el mundo de la derecha, y yo creo que también lo tercero que me ayuda mucho en eso, porque es bien ignaciano, y yo lo comento, porque lo hago todos los días, es decir, cuando finaliza el día, yo reflexiono, qué hice en el día, qué cosas puedo mejorar, qué no, y también uno aprende en esa reflexión, a veces a pedir disculpas cuando se equivoca, y reflexionar, uno no todo lo hace bien, también se equivoca, a veces quiere a otro sin quererlo, y uno también tiene que aprender a pedir disculpas cuando se equivoca, entonces yo creo que eso me ayuda, y lo otro es el espíritu de diálogo, o sea, a mí me sale natural conversar, soy afectuoso, abrazar a mis colegas, y establecer relaciones humanas, no solo políticas, no solo desde la racionalidad, yo creo que también cultivar los afectos es algo que aquí hace bien. Diputado, bueno, y en ese anhelo de poder cultivar estos afectos también, y de poder generar diálogo entre sus colegas de la Cámara, también hemos visto que la mesa ha tenido en estos días, en los que llevan ya a cargo de la corporación, reuniones con el Senado, reuniones también con representantes del Ejecutivo, con el propio presidente Gabriel Boric, ¿cómo ve usted que se va? Con la Corte Suprema. También, con el Poder Judicial, ¿cómo siente usted que va perfilándose una línea de trabajo de esta nueva mesa? ¿Cuáles son los focos que usted siente que va a tener estos meses de gestión que tienen de aquí a fin de año? Primero, Carolina, en lo personal, pero también lo hemos conversado al interior de la mesa, yo creo que uno tiene que hacer la transición, que uno ya no se representa a sí mismo, ni es un solo partido, ni es solo el mundo político que uno pudiese representar. Tú ocupas ahora un cargo institucional, la presidenta, los vicepresidentes, y por tanto representamos a una corporación, a 155 diputados y diputadas, y además representamos un poder del Estado. Entonces, nuestra acción, lo que decimos, hasta las conjunciones, digo yo, que utilizamos, tienen otro impacto. Y eso creo que es un aprendizaje para quienes estamos en la mesa, y ha tenido que ser además un aprendizaje rápido a partir, no sé, de la propia censura. Lo segundo es que somos un poder del Estado, y por tanto tenemos que relacionarnos institucionalmente con otros poderes del Estado. El Ejecutivo, representado por el Presidente y todos sus ministros, pero también con el poder judicial, y por eso fuimos a visitar al Presidente de la Corte Suprema. Y eso me parece que también tiene que marcar un sello de esta corporación, de esta institución. Somos un poder del Estado, se espera de nosotros una representación de este poder del Estado, y un diálogo también con otras instituciones, respetando cada uno sus independencias, sus atribuciones y funciones. Eso creo que va a ser un sello, yo creo que en eso la Presidenta Carlos Cariola lo ha venido marcando con bastante fuerza, y obviamente poner a Chile en el centro de la preocupación. Y eso ha sido, por ejemplo, la conversación que sostuvimos hace pocas horas con el Presidente del Senado, de decir, bueno, ¿cuáles son los proyectos que le importan a la ciudadanía? Sin duda seguridad, sin duda desarrollo económico, sin duda proyectos también en el ámbito social, de justicia social. Y eso creo que lo podemos concordar entre esta Cámara y el Senado, porque aquí los dos Cámaras, digamos el Senado y la Cámara de Diputados, tenemos que trabajar de manera coordinada para sacar estos proyectos adelante. No basta que uno vaya a una buena velocidad y el otro se quede atrás. Diputado, y en eso, bueno, usted define ahí los ejes legislativos, ¿no? Que estaría teniendo, o que están en conversaciones para poder focalizarse en algunos proyectos, especialmente en estas tres áreas. Pero, ¿qué pasa también con el sistema político? ¿También está en conversación la necesidad o no de poder modificarlo, para poder darle viabilidad a la tramitación de estas otras iniciativas? ¿Cómo lo ve usted ese escenario también? A ver, lo conversamos también con el Presidente del Senado y con su Vicepresidente, con el Senador García, ¿no es cierto?, y con el Senador Walker. Las modificaciones al sistema político yo creo que son necesarias. Tenemos tal fragmentación, yo te comentaba, 22 partidos hoy día presentes. Gente que ha renunciado a los partidos y que se convierte a veces casi en un partido en sí mismo. Entonces, es muy difícil llegar a acuerdos con tanta diversidad. Yo creo que uno puede caminar y mascar chicles. Lo dijo la Presidenta y lo conversamos en la mañana con el Senado, allá en el Senado. ¿Y a qué me refiero con eso? Que yo creo que los proyectos de seguridad, los proyectos de desarrollo económico, de justicia social, hay que trabajarlos y al mismo tiempo las modificaciones al sistema político. Yo creo que eso se puede hacer en conjunto. No es que hay que hacer uno primero y luego el otro. Yo creo que estas cosas pueden caminar juntas. Pero ese tiene que ser el mensaje, que caminan juntas. Porque también, y yo se lo decía al Senador García, que es el Presidente del Senado en la mañana, sería muy difícil para la gente entender que requieren un mejor Estado, una mejor democracia, pero que se queden a echar los proyectos de seguridad. La gente diría, bueno, otra vez el mundo político está preocupado de resolver sus problemas, ¿qué pasa con nosotros? Y en ese sentido yo comparto esto, de que tienen que avanzar ambas cosas al mismo tiempo. Y en ese sentido acá están las iniciativas parlamentarias, están las mociones parlamentarias, desde los diputados, desde los senadores, y por tanto creo que podemos avanzar en paralelo. Yo creo que ese es el desafío. Diputado, y para ir cerrando, bueno, usted es diputado del Distrito 20, de la región del Bío Bío, usted contaba también cómo se desarrolló y creció en Los Ángeles. ¿Cómo llegan también las regiones a la representación en la Cámara de Diputadas y Diputados con su presencia? Primero que uno muestra los temas que pegan en tu región. O sea, yo llegué en marzo del 2022, a julio del 2022 a mí me tocó presidir la Comisión Investigadora de Robo de Madera, la presidí, di cuenta que, por ejemplo, en ese marco lo que había era crimen organizado, que se ocupaban ciertas reivindicaciones de pueblos originarios, pero como una excusa por parte de este crimen organizado para realizar un negocio ilegal que llegó a mover el primer trimestre del año 2022, 100 millones de dólares. Se robaban 5.000 hectáreas de bosque al año. Para dimensionarlo, ¿qué son 5.000 hectáreas? Porque uno pierde un poco las proporciones. Equivale a robarse, por ejemplo, en la región metropolitana 72 parques ojien al año. Eso se robaban. Entonces, así también los temas de las regiones llegan acá. Eso permitió, por ejemplo, que en septiembre aprobásemos la ley que tipificaba el robo de madera. Alguien puede decir, bueno, ¿y eso qué impacto tiene? Bueno, hoy día los dirigentes de la CAM están siendo encarcelados, o sea, están encarcelados, están juzgados y van a recibir penas efectivas de cárcel. También llega este parlamento, y uno hoy día, como vicepresidente, toda la discusión que dimos con el tema de Huachipato va a hablar de algo también muy presente. Esa es una conversación que yo sostuve con el presidente de la República en octubre del año pasado en China, con el ministro de Economía. El presidente se comprometió a ayudar a resolver este tema. La Comisión Antidistorsiones se pronunció. Huachipato pasó de una situación muy compleja. Hoy día vuelve a reabrir sus puertas, digamos, y hemos dado solución a 22.000 trabajadores y trabajadoras de la región del Bío Bío que podían haber perdido sus empleos. Hemos puesto sobre la mesa cómo se ha instalado el crimen organizado, por ejemplo, en grandes ciudades del Gran Concepción, incluida la ciudad de Concepción, con los temas de barbería, con los temas de los casinos populares, ¿no es cierto?, que están destruyendo nuestro comercio, los temas portuarios, los temas de educación. Bueno, esa es la forma en que uno trae esa presencia de las regiones hasta acá. Muchas gracias, diputado, por este espacio de conversación y también contarnos cuáles son los desafíos que tiene para este mandato en la vicepresidencia de la Cámara de Diputadas y de Diputados. Muchas gracias a ti, Carolina. Muchas gracias también al canal de la Cámara que nos permite contar no solo nuestra historia, nuestro trabajo, sino también cuáles son los anhelos, con las cosas que vibramos y dar un aspecto también más humano de quienes estamos en el Parlamento. Así que muchas gracias por esta posibilidad de dialogar hoy día contigo. Y muchas gracias también a todas y todos quienes nos acompañaron y les invitamos a seguir en la sintonía del canal de la Cámara de Diputadas y de Diputados. Que estén muy bien, hasta pronto. ¡Gracias!